...hay tesoros en Andalucía... ...que a veces nos pasan desapercibidos... ...y que tienen un interesante atractivo turístico... ...por su valor patrimonial excepcional... ...es el caso de la piedra seca... ...el arte de hacer muros de piedras... ...colocadas ordenadamente sin ningún tipo de argamasas... ...y que fue reconocida por la Unesco... ...como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. En busca de este tesoro... ...emprendemos viaje por la comarca de Sierra Mágina, en Jaén... ...aquí, en pleno Parque Natural... ...seguiremos las huellas que han dejado sus habitantes... ...desde hace siglos... ...para conocer esta antigua técnica de construcción... ...que ha perdurado hasta nuestros días. Una ruta en la que también probaremos su gastronomía... ...y viviremos la experiencia de alojarnos en una casa cueva... ...todo ello sin perder de vista el paisaje olivarero... ...que nos va a acompañar prácticamente durante toda nuestra visita. Los muros de piedra seca salpican el mar de olivos... ...que forma el paisaje de la comarca de Sierra Mágina... ...esta técnica de arquitectura tradicional y popular... ...que no utiliza ningún tipo de unión entre las piedras... ...se ha seguido utilizando hasta bien entrado el siglo XX. Comenzamos nuestro recorrido en la huerta de Pegalajar... ...donde se conservan numerosas obras de alto valor histórico y etnológico... ...y que podemos encontrar dando un paseo por sus alrededores... ...en plena sierra... ...o entre los propios olivos cultivados en estas tierras. Estamos justamente en una de las cuevas más características de esta huerta de Pegalajar... ...donde para poder realizar este tipo de construcciones... ...se hacía una hormada donde se hacía una especie de allanamiento... ...para poder contener la piedra... ...para que de esa manera poder contenerla de envase a diferentes terrazas de desnivel... ...de esa manera se hacía una especie de abancales... ...con esa técnica de tierra seca para retener la tierra... ...y a la vez mantener o retener lo que era el tema del agua... ...para que de esa manera se pudieran irrigar perfectamente... ...esta huerta de Pegalajar. Para llevar a cabo esta técnica... ...los constructores utilizaban las piedras calizas... ...que predominan en el Parque Natural de Sierra Mágina... ...las colocaban y encajaban una sobre otra... ...levantando estos muros... ...estas edificaciones tenían un uso muy variado... ...conforme vamos caminando por este sendero de huertas... ...encontramos varios ejemplos... ...en los que comprobamos la gran habilidad con la que están realizadas. ...en la huerta de Pegalajar... ...pues hemos visto que la piedra seca se utiliza... ...los muros para hacer bancales, para hacer terreno de huerta... ...aquí se utiliza pues para como un cercado, para acercar una propiedad... ...y en la sierra ahí arriba pues se utilizan los barrancos... ...unos rastrillos, unas piezas de rastrillos para contener el agua... ...la utilización, los elementos constructivos... ...de los que se utiliza la piedra seca son muy variados... ...y muy importantes". En nuestro paseo nos encontramos otro tipo de construcciones... ...perfectamente integradas en el paisaje de la comarca... ...son los chozos, también realizados en piedra seca... ...unas cabañas características de las zonas montañosas... ...y que también se pueden encontrar en otros puntos de la geografía española... ...como Baleares, Cataluña o Valencia... ...y en las sierras más meridionales... ...como la Serranía de Ronda. Estamos hablando de unas construcciones muy características... ...ligadas a los ganaderos, sobre todo pastores... ...que cuando subían por aquí con los rebaños... ...o los propios agricultores... ...para estar bastante tiempo por aquí sin bajar al pueblo... ...pues decidían hacer este tipo de construcciones... ...para poder dormir y pasar la noche... ...y reguardecerse de los días de viento y de lluvia. Bajamos ahora de las huertas de Pegalajar hasta el pueblo... ...pero antes nos dejamos sorprender... ...por las recetas tradicionales de la comarca... ...en uno de los variados restaurantes... ...que conforma la oferta gastronómica de la zona... ...y que se ubica en una cueva natural. Este sitio es especial porque estamos en una cueva natural... ...que tiene unas dimensiones bastante grandes... ...tiene 600 metros de superficie, más de 20 de altura... ...y es una cueva totalmente natural, adaptada para el uso. La gastronómica típica de Sierra Magina... ...es principalmente basada en harina... ...las tortillas de harina, papajotes... ...aquí también se cocina la pipirrena... ...como un plato típico de la zona... ...el cabrito, también es típico más que el cordero... ...y luego el lomo de orza... ...pues quizás es lo más representativo de la zona... ...los ingredientes son... ...orégano, mataluba, sal, pimienta molida... ...pimiento molido, ajo, vinagre, aceite y agua... ...y por supuesto, el lomo de orza... ...nos trozos de unos 350 gramos aproximadamente... ...se introduce el lomo en el bol... ...en el que previamente hemos echado todos los ingredientes... ...se tiene una semana o diez días en maceración... ...a continuación, se fría en aceite fuerte... ...y ya se guarda en el mismo aceite... ...para consumirlo cuando aperezca. Seguimos nuestra ruta para descubrir el encanto de Pegalajar... ...un pueblo situado a los pies del Parque Natural de Sierra Mágina... ...surge en la época islámica a partir del Castillo de la Peñuela... ...del que hoy se conserva el Arco de la Encarnación... ...también conocido como la Puerta de Jaén... ...desde aquí se empieza a extender durante siglos... ...el núcleo urbano de la localidad... ...alrededor de la Charca... ...que se ha convertido en su seña de identidad. Dejamos atrás Pegalajar para visitar... ...otro de los municipios de Sierra Mágina... ...donde encontramos más ejemplos de piedra seca... ...Cambil. En la pedanía cercana de Arguniel... ...a pocos metros de la propia carretera de acceso a esta localidad... ...y en medio de un olivar... ...ya encontramos los primeros restos de piedra seca. Este es otro tipo de construcción... ...a piedra seca... ...que le dicen el caracol... ...la diferencia de un mono a un caracol... ...es por eso... ...el otro era juntar las piedras... ...haciendo como una cobacha así para arriba... ...y ya está... ...pero el caracol es que es distinto... ...porque iban montando piedras, piedras... ...y claro pesaban mucho... ...y no podían soltarlas a los altos... ...como es muy grande... ...pues iban echándolo poco a poco... ...poco a poco y haciendo curvas... ...ahí subiendo". Desde aquí nos dirigimos a conocer... ...uno de los secretos mejor guardados de Sierra Mágina... ...situada en las proximidades de Cambil... ...llegamos a la aldea serrana de Matavejid... ...que en la actualidad se encuentra prácticamente deshabitada... ...nos dejamos llevar por el sonido del agua... ...que cae por un manantial cercano... ...que se adentra serpenteante entre una espesa arboleda. La arquitectura tradicional en piedra seca... ...constituye una de las expresiones culturales... ...más significativas de la zona... ...un paisaje que hace 150 años... ...se caracterizaba por ser... ...tierra de cultivo de cereal... ...donde predominaban también árboles... ...como encinas y pinos... ...muy diferente al continuo mar de olivos que vemos hoy. Estas construcciones iban vinculadas a un oficio... ...el Pozo de Nevero iba a los neveros... ...que son los que durante el invierno... ...se dedicaban a meter la nieve en el pozo... ...y compactar las ceilas a hielo... ...los ganaderos que iban por la sierra con los rebaños... ...sobre todo en la época del siglo XVI-XVII... ...durante la Mesta... ...eran los sitios que utilizaban refugio... ...los cazadores... ...que lo utilizaban de refugio también temporal... ...y las cereales... ...porque entonces no pensemos que el paisaje... ...de hace más de 150 años... ...era el paisaje que vemos ahora de Olivar... ...era un paisaje cerealístico... ...prácticamente... ...y de mucha ganadería, de mucho abierto... ...entonces requería de eras... ...donde trabajar, donde sacar las miesas de ese cereal". Y aún podemos ver las eras de trilla... ...realizadas en piedra seca... ...que se mantienen como testimonio... ...de ese pasado agrícola... ...subimos por el sendero del Peralejo... ...para ver una de las más grandes... ...que aún se conservan en la zona... ...y que pertenece a los dominios... ...del castillo de Mata Bejid. "...¿Para qué servía la era?... ...principalmente para lo que era... ...moler el trigo, ¿vale?... ...se colocaba aquí lo que es... ...acerca de toda esta piedra el trigo... ...pasaba con un trillo... ...tirado por una bestia... ...entonces de esa forma... ...se paraba por una primera vez... ...lo que es el grano de la paja... ...con una aza... ...subía lo que era la paja... ...para que el viento de por sí... ...arrastrara la paja... ...y dejara el grano en sí". En nuestro ascenso... ...observamos las cumbres... ...del pico de Almadén... ...y la Peña de Jaén... ...ambas con algo más de 2.000 metros de altura... ...seguimos subiendo por este sendero... ...observando cómo va cambiando el paisaje... ...y dejándonos llevar por los sonidos de la sierra. En esta ocasión tenemos otro monumento en piedra seca... ...como es un pozo... ...utilizando hasta principios de siglo... ...aprovechaba lo que es el terreno, la ladera... ...para almacenar, arrastrar un poco de nieve... ...en forma de pozo... ...y llenándolo de nieve... ...para luego poder tenerlo durante todo el año". Bajamos de la montaña... ...y volvemos a Pegalajar... ...en la zona conocida como... ...el Barrio Alto del Romeral... ...encontramos una serie de cuevas... ...excavadas hace más de un siglo en la montaña... ...y que hoy se ha convertido... ...en parte de la oferta hotelera del pueblo. Alrededor de nosotros ahí pues... ...sí, yo he calculado que unas 40 o 50... ...grutas, cuevas que han sido excavadas... ...desde hace más de 150 años... ...en los paramentos, en el techo, en todo... ...se ha intentado siempre... ...respetar al máximo los materiales... ...estaba el agujero, en la tierra... ...se recubría con yeso... ...muy de forma muy irregular... ...y luego el blanqueado... ...eso es lo que se ha mantenido en todo momento... ...en la restauración de los alojamientos". Nos preparamos ahora para realizar... ...una de las actividades que ofrece la zona... ...para viajeros que no tengan miedo a las alturas... ...gracias a la altitud... ...y a las condiciones climatológicas de estos picos... ...podemos observar... ...todo el parque natural de Sierra Mágina... ...desde la perspectiva que nos da el parapente. "...las características de este paraje... ...pues normalmente es norte, noroeste... ...y bueno, sobre todo en verano... ...pues vuelos de heladera, vuelos de térmica... ...y la verdad que las condiciones que tenemos... ...bueno, son fantásticas... ...yo creo que es un sitio magnífico... ...aquí en la comarca de Sierra Mágina... ...porque tenemos aquí la entrada del parque natural". Terminamos nuestro viaje así... ...a vista de pájaro... ...con el mar de olivos... ...que caracteriza a la provincia de Jaén... ...y que en el parque natural de Sierra Mágina... ...se mezcla con las encinas y los quejigos... ...para formar un paisaje... ...de una belleza espectacular. Sierra Mágina es una comarca ideal... ...para el viajero curioso... ...dispuesto a conocer... ...la forma de vida y la cultura... ...de los lugares que visita... ...y de sentir nuevas experiencias. Los pueblos de Pegalajar y Cambil... ...conservan huellas... ...que nos permiten reconstruir su historia... ...en este caso siguiendo... ...las construcciones de arquitectura tradicional... ...en piedra seca... ...que forman parte de nuestro patrimonio cultural.